Bueno, buenas tardes. Estamos encantados de tener esta tarde en Hilando Fino a Víctor Hugo Villacrés con una amplia experiencia en el sector privado y en la academia y que ha tenido también responsabilidades en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y vamos a discutir una papa caliente que retorna de tanto en tanto. Los intentos de privatizar el IES no han cejado al menos desde hace 30 años y el cuento este de que ya está quebrado el IES y que no hay otra alternativa ha sido parte de un discurso que lastimosamente ha ido calando mucho en sectores académicos, a veces con modelitos matemáticos, con lo cual apantallan a la gente en sectores inclusive de los jubilados y lo que es más grave ahora a nivel de la juventud que le están sorprendiendo con esta cosa. Así es que bienvenido, Víctor Hugo. ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo mismo está el IES? ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Un saludo a la gente que nos ve, que nos escucha a través del ciberespacio y a través de estas plataformas digitales. A ver, yo diría que podemos dividir este espacio de conversatorio en tres temas. El primero como un diagnóstico, pero además un conocerle al IES por dentro. Hay mucha gente que desconoce las virtudes que tiene el IES y en ese sentido creo que es bueno aclarar primero que el IES es un sistema de seguros, es un sistema que tiene cinco seguros. El seguro de invalidez, vejez y muerte, que lo conocemos como el seguro de pensiones, el seguro de desempleo creado recientemente en el 2016, el seguro de salud, el seguro de riesgos de trabajo y un seguro que es solidario, que es el seguro social campesino. Entonces, entre estos cinco seguros más un fondo que tiene, que es el fondo de cesantía, se divide nuestro aporte, el 20,6 por ciento de aporte que hacemos, parte los empleados, parte los empleadores, pero que al final va al IES, se divide entre estos cinco seguros y en un fondo, que es el fondo de cesantía. A partir del décimo tercer mes que la persona está empleada con un mismo patrono, viene el tema del fondo de reserva. El fondo de reserva también es un elemento que puede ser administrado por el IES o que puede ser mensualizado a criterio y disposición del empleado. Pero aquí lo importante, digamos, existen cinco seguros. Nosotros aportamos, digamos que las personas que ganan el salario básico ahora actualmente cuatrocientos dólares aportan más o menos ochenta y un dólares, pero aportan ochenta y un dólares por los cinco seguros. Y ahí yo quiero hacer como una primera pausa, porque hay mucha gente que dice yo con esos ochenta dólares podría conseguir un seguro de salud de primera calidad, pero esa gente está desconociendo que el IES no es un seguro. El IES es cinco seguros y además de esos cinco seguros tú tienes una cobertura de varias contingencias y esas contingencias están establecidas exactamente en el artículo 369 de la Constitución. Dice el seguro te cubrirá por las contingencias de enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte y todas aquellas que puedan estar dispuestas adicionalmente en la ley. Entonces aquí es importante también saber todas las coberturas que tiene el IES y por ejemplo podemos hablar en el seguro de salud. Tú estás afiliado al seguro de salud cuando empiezas a trabajar y a partir del tercer mes puedes hacerte atender de cualquier dolencia. No tiene preexistencias, es decir, tiene cobertura ilimitada en términos de preexistencias. Tiene cobertura ilimitada para medicamentos, cobertura ilimitada para cirugías y cobertura ilimitada para enfermedades catastróficas. A partir de el décimo segundo mes tienes cobertura por el embarazo también para las mujeres y el tema de la paternidad que también está cubierta. Muchas veces la gente desconoce, por ejemplo, los empleados privados que parte del salario cuando están gozando del permiso por maternidad la paga el IES, no la paga su empleador, la paga el IES. Entonces es importante tener en cuenta estos beneficios, por ejemplo, en el seguro de salud, en el seguro de pensiones. Tú tienes la posibilidad de tu pensión jubilar cumpliendo una de las cuatro condiciones. Probablemente la más conocida es la de 60 años de edad y 30 años de aporte, pero no es la única fórmula de jubilación. Existen cuatro fórmulas. La otra es con 65 años de edad y 15 años de aporte. La otra es con 70 años de edad y 10 años de aporte. Y la otra es con 40 años de aporte sin límite de edad. Entonces tienes varios mecanismos de jubilarte, pero además, si Dios no quiera, uno de los afiliados lamentablemente muere. Quedan sus deudos en alguna medida protegidos porque tienen acceso al Montepío que se reparte entre la esposa o el esposo del fallecido o fallecida y los hijos. Entonces tienes esta ventaja que, como decía Von Bismarck en el siglo XIX, la seguridad social te acompaña desde que naces. Muchos nacimos en el IES durante toda tu época de activo porque tú vas aportando mes a mes y tienes la cobertura de salud, la cobertura por contingencias en riesgos de trabajo, por ejemplo. Ya cuando te retiras y recibes una pensión y si Dios no quiera, la gente fallece, pues a través de sus deudos también está. Y está el tema de los auxilios funerales. En el momento más doloroso probablemente de la vida de un ser humano, que es digamos de los familiares, porque el muerto ya no siente, pero el de mucho. Exacto, exacto. Pero están los familiares y una manera de mitigar parte de ese dolor inmenso es al menos ayudarles con una solución en estos problemas. Tienes riesgos de trabajo para accidentes laborales. Tienes el fondo de cesantía que puedes retirarlo parcialmente si te si te si quedas desempleado o totalmente si te jubilas y nunca has retirado este fondo y tienes de aparte un seguro solidario de desempleo. Entonces son varios los elementos por los que tú terminas aportando este 20,6 por ciento. Se me parece que es el primer elemento importante a conocer. Segundo, dicho esto, las herramientas técnicas con las que se maneja el IES. El IES internamente está formado por diferentes direcciones de seguros especializados. ¿Por qué? Porque los montos por ley no pueden mezclarse. Es decir, antes de que sigas solamente podrías detallar el seguro nuevo este del desempleo, cómo opera. Yo creo que la mayoría de los oyentes no estamos enterados de cómo opera el seguro. Por supuesto, el seguro de desempleo lo que hace es con proteger la contingencia del trabajador ante posibilidades de desempleo y funciona con una cooperación entre un fondo común, un fondo solidario al cual aportamos el 0,5 por ciento, es decir, del 20,6 el 0,5 va al seguro de desempleo y en cooperación con la cesantía. Entonces se calcula el promedio de los últimos 12 salarios que ha tenido una persona y a partir de ese promedio se le concede por un determinado tiempo que puede ser hasta hasta seis meses puede recibir la persona el primer mes el 80 por ciento de lo que venía percibiendo en términos de salario y se va reduciendo el 80, el 75, el 70, el 65, el 60, de tal manera que la persona también busque un incentivo para un nuevo empleo. Pero están cubiertos todas y todos los los afiliados de la seguridad social ante la contingencia de desempleo, tanto por el fondo solidario que te termina pagando el 75 por ciento del salario básico a todos, es decir, el fondo solidario a todos nos da el 75 por ciento del salario básico, ganes lo que ganes y se complementa con estas cuentas individuales que tenemos en la cesantía hasta acceder al 75 por ciento del total de tu remuneración de los últimos 12 meses y eso se paga por los seis meses subsiguientes. Está en un proceso de valoración, justamente entiendo yo que en la en la academia se está discutiendo estos temas y en la asamblea hay una propuesta de modificación de algunas cosas en beneficio de los trabajadores, como por ejemplo el tiempo mínimo que tienes que pasar desempleado para acceder al seguro y ese tipo de elementos que son más paramétricos y que te permiten mejorar la accesibilidad. Pero esto es un seguro nuevo. Gracias. Este ya cerramos con este tema y regresemos a lo que te interrumpí. Estaba hablando de los mecanismos que tenían, de los mecanismos técnicos que tenían de organización de los cinco de los cinco seguros. Exactamente. Entonces, al fin del día tú tienes los cinco seguros que funcionan paralelamente pero de manera individual. Es decir, el seguro de salud que yo desde mi óptica creo que debería ser modificado porque el director del seguro de salud tiene, por ejemplo, un objetivo como asegurador, como asegurador reducir la siniestralidad, buscar salud preventiva, buscar que la gente tenga maneras saludables de alimentarse, por ejemplo, para no caer en esto de el síndrome metabólico, problemas de glucosa, triglicéridos, colesterol, que son frecuentes en la población ecuatoriana. Entonces, todo lo que es salud preventiva debería ser el seguro de salud. Pero el mismo director de ese seguro de salud que busca reducir la siniestralidad también administra todos los hospitales del IES. Y claro, los hospitales del IES tienen otra lógica, la lógica de cualquier hospital. ¿Cuál va a ser? Va a ser tener el mayor número de atenciones porque de esa manera va a tener una mayor facturación. Entonces, yo creo desde mi óptica que una de las reformas importantes que debería hacerse en el seguro de salud es separar el prestador del servicio, es decir, todos los hospitales de la seguridad social, de quién es el administrador del seguro, el director del seguro de salud. Y creo que ese es uno de los elementos de ahí que deberían considerarse. El seguro de salud además te permite otro tipo de coberturas. Por ejemplo, estos permisos por maternidad, permisos por paternidad están cubiertos también en el seguro de salud. Después tú tienes un segundo seguro que es el más conocido y yo digo la gallina de los huevos de oro, digo que es la joya de la corona, que es el seguro de pensiones. El seguro de pensiones administra anualmente cuatro mil millones de dólares, más o menos, ¿no? Esos cuatro mil millones de dólares vienen del aporte de los activos porque nosotros en el seguro de pensiones tenemos un seguro técnicamente denominado de ahorro y reparto con beneficio definido. ¿Qué implica esto? Que ahorramos los activos para que pueda pagarse a los jubilados, es decir, para que pueda pagarse el principal pasivo que tiene la seguridad social, que es los jubilados, con la perspectiva de que el día de mañana nuestros hijos o los menores entre cero o dieciséis años formen parte de la población económicamente activa y paguen nuestras pensiones. Entonces es un seguro solidario por concepto, es un seguro de ahorro porque ahorramos los activos, reparto porque se reparte entre los jubilados y esto es importante de beneficio definido. Si alguien se afilia hoy a la seguridad social, sabe exactamente cuáles son las condiciones para jubilarse y cuánto va a ser el monto de su jubilación. Dependiendo. Es una de las cosas que está en riesgo, ¿no? Porque en los hechos eso sucedió ya durante los treinta años previos del neoliberalismo, en lo que cada vez venían misiones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del BID, de otros organismos internacionales y nos hacían cambiar las reglas del juego y en los hechos no cumplían, pues, ¿no? Las condiciones originales de jubilación, las condiciones originales de prestaciones no se cumplieron en las generaciones anteriores. Ahora probablemente toda la propaganda que se está haciendo tiene que ver también con eso. ¿Cuáles son los riesgos que tendríamos los afiliados ante un embate, digamos, de ajustes neoliberales como los que tuvimos entre 1981 y el año 2005? El principal riesgo que yo puedo ver está justamente en el fondo de pensiones, porque como digo, es la joya de la corona. Hacia allá quieren ir los diferentes intermediarios financieros para generar un sistema muy parecido al chileno de la misma década, de los ochenta, en donde es un desastre. Exactamente, donde existieron administradoras de fondos de pensiones que lo que hacían es venderte un sueño, una posibilidad de una jubilación alta bajo un portafolio de inversión. Pero ¿qué es lo que sucedió en estas AFPs? Se socializó las pérdidas, es decir, por ejemplo, en el dos mil ocho ellos perdieron más de cien mil millones de dólares producto de la crisis of prime en Estados Unidos, porque ellos podían invertir dentro o fuera del país. Eso se socializó, pero al momento de anualmente cobrar el costo por la administración de los fondos, que va entre el tres y el cinco por ciento, eso no han dejado de cobrar un solo año. Y finalmente lo que ha pasado ya con los primeros pensionistas en Chile es que ni siquiera ganan el salario básico, es decir, que han obtenido una pensión por debajo del salario básico, lejos, lejos, muy lejos del ofrecimiento de la década de los ochenta, en donde se les habló de... Y con su cifra estatal, ¿no? Porque al final quien tiene que cubrir ese hueco es el propio Estado, ¿no? Por supuesto, entonces al fin del día las AFPs han mostrado ser un sistema ineficiente, un sistema no solidario, un sistema egoísta y un sistema que ha generado más pérdidas que utilidades, es decir... Bueno, excepto para los dueños de las AFPs que se han llenado los bolsillos de la plata de los ecuatorianos y han sacado la plata afuera, digamos, de los mexicanos, de los chilenos, de aquellos a los que cayeron en el cuento de la capitalización individual, ¿no? Exactamente, a eso iba mi argumento. Se han socializado las pérdidas, pero se individualizaron en pocas manos las ganancias, en las manos de aquellos que están administrando las AFPs. ¿Quiénes por concepto pueden administrar una administradora de fondos de pensiones, de estas famosas AFPs? Los intermediadores financieros, está clarísimo. Y si es que cobran entre el 3 y el 5 por ciento, y estoy hablando yo de que anualmente el fondo de pensiones tiene 4 mil millones de dólares, claramente podemos ver que hay entre 120 y 200 millones de dólares anuales en juego. Entonces, el tema no es tan simple, esta es la joya de la corona. Este es realmente el negocio en el que quiere ingresar diferentes actores privados, sobre todo los intermediadores financieros, los banqueros. ¿Por qué? Porque hay una rentabilidad grande y además no existe un esquema solidario, que es el que se garantiza en el que nosotros tenemos ahora. Porque lo que está nuevamente sobre la mesa de discusión es las AFPs, estos sistemas individuales, los que hemos hablado en estos minutos y hemos visto los grandes problemas que han generado en la población y que han tenido que ser muchas veces objeto de análisis e inclusive generar un socorro, un auxilio desde el Estado. Mientras lo que nosotros tenemos ahora, que es un sistema de ahorro y reparto con beneficio definido, que con sus errores, que seguramente tienen que mejorarse, el sistema de pensiones normalmente es perfectible cada 15, 20 años, porque el sistema de pensiones se modifica conforme se modifican también las necesidades de la población y los factores demográficos de la población. Digamos que nuestra ley data del año 2001. En el 2001 la expectativa de vida de los ecuatorianos era más o menos de 67 años. Entonces, claro, hicieron los cálculos y dijeron, bueno, las personas se jubilan a los 60, en promedio vamos a tener que pagar 7 años de pensiones, estamos muy bien. Después de 20 años, lo que ha pasado es que la expectativa de vida de los ecuatorianos ya no es 67, 68, ahora es 78 años. Entonces ha crecido en 10 años la expectativa de vida, lo que quiere decir que si alguien se jubila en promedio a los 60 años le vamos a tener que pagar 18 años de pensiones. Eso hace necesario reformas paramétricas, reformas estructurales. Otro tema importante, por ejemplo, en el año 2000, cuando se hace la ley de seguridad social, se consideraba las 60 mejores imposiciones o los 60 mejores aportes. Esto era obvio porque veníamos de un momento en donde se había pulverizado el ingreso de los ciudadanos. El salario básico llegó a ser de 9 dólares. Entonces, claro, eso en el transcurso de estos 20 años se ha corregido en dolarización. A gente mantiene, entre comillas, el poder adquisitivo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? Lo que tiene que suceder es que ya no se tomen en cuenta solo las 60 mejores imposiciones, sino seguramente las 90 o las 120. Eso tendrá que partir de cálculos matemáticos. Lo que yo puedo decir es que el promedio de América Latina es la consideración de las 120 mejores imposiciones, es decir, de los 10 años. Y esto tiene lógica, sobre todo en los empleados que no están en relación de dependencia. Porque fíjate, Pedro, aquí hay un tema que es clarísimo. Si uno hace una auditoría de las últimas jubilaciones en la seguridad social, digamos, de los últimos 5 o 10 años, vamos a encontrar que hay un grupo de afiliados voluntarios que venían pagando sobre el salario básico el 20,6 por ciento, es decir, el aporte a la seguridad social. Y los últimos 2, 3 años deciden elevar el monto sobre el cual van a aportar. Entonces dicen, ¿sabes qué? Yo voy a aportar ahora sobre 3 mil dólares, ya no sobre el salario básico. ¿Por qué? Porque están buscando una mejor jubilación, porque saben que el sistema recoge solo las 60 mejores imposiciones. Y de hecho, si uno hace la auditoría, se va a encontrar con muchísimos casos que, habiendo aportado el salario básico durante 25 años, aportan los últimos 5 años sobre un monto lo suficientemente alto y se jubilan con la jubilación más alta o con el sueldo más alto de jubilado. Pero eso debilita en el fondo común, ¿no? Perjudicando al fondo, exacto. Perjudicando a la sostenibilidad financiera del fondo de pensiones. Entonces, si te parece, quedémonos un momentito explicando a los compañeros que nos están oyendo cuáles serían las posibilidades reales. Yo sé que con estos cuatro años de desgobierno no ha servido para nada la constitución, se han pasado por encima las leyes, se está viendo lo que ha pasado con la contraloría, en fin, es todo un desastre institucional. Pero el pueblo ecuatoriano se ha pronunciado ya, inclusive en sendas consultas populares, en contra de la privatización del seguro. ¿Cómo crees tú que efectivamente van a actuar estos economistas neoliberales con el apoyo de los organismos internacionales, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, para atacar el IES? ¿Cómo van a llevarse las joyas de la corona estos intereses financieros a los que hacías referencia? Y esta pregunta es importante, Pedro. El 13 y 7 de la Constitución establece que el sistema de seguridad social es público y universal. No podrá privatizarse y atenderá las necesidades contingentes de la población. Entonces, la privatización podría ser solamente a través de una reforma constitucional. Ellos ven muy difícil, políticamente hablando, la probabilidad de una enmienda o una reforma constitucional en este sentido. Pero ¿qué es lo que están proponiendo? Y ahí hay que tener mucho cuidado, porque no siempre la privatización viene con ese nombre. Suele venir con ciertos edulcorantes, suele venir con cierto discurso que alrededor nos suena encantador, pero que en el fondo lo que contiene es un proceso privatizador. ¿Cuál es tu intuición? ¿Con qué cuento nos van a venir? Así como en lugar de hablar de privatizaciones, se hablaba de la monetización de los activos del Estado. ¿Con qué cuento quisieran venir ahora? Porque han venido pensando esto, pero por décadas. ¿Cómo van a hincar el diente a este queso, estos ratones? Yo veo dos elementos. El primero, están hablando de un sistema paralelo. Entonces, ellos dicen, yo no quiero que deje de existir el sistema de ahorro y reparto. Quiero que paralelamente la gente tenga la libertad de poder decidir por un sistema de cuentas de capitalización individual administradas por instituciones financieras del sector privado. Pero ellos saben que en un sistema de ahorro y reparto, si tú quitas a quienes están formando parte de la población económicamente activa, básicamente tú le matas al sistema de reparto, porque el sistema de reparto se nutre o genera liquidez a través del pago mensual de los afiliados activos. Y con eso se cancela a los jubilados, se cancela el pasivo que tiene la seguridad social. Entonces, cuando tú hablas de un sistema paralelo, un sistema en donde coexistan, entre comillas, la capitalización individual y el ahorro y reparto, lo que estás diciendo básicamente es voy a eliminar el ahorro y reparto en el tiempo y si se quedarán con algo de pensión será con el 40 por ciento de subsidio que da el Estado. Porque si la gente que está, la gente que forma parte de la PEA y está empleada plena decide irse por los sistemas de capitalización individual, básicamente en un año te terminas la reserva del IES y entras a depender únicamente del subsidio que te entregue el Estado para el pago de pensiones. Entonces es facilito desmontar el tema y ahí van a desmontar y van a decir ah no, es que el IES quebró, pero no es que el IES quebró o que el sistema está quebrando, es que tú le estás quitando los ingresos al sistema. Entonces ese me parece que es me parece que es la forma más lesiva. Legalmente tendrían tendrían forma de hacerlo o tú crees que de todas maneras hace falta una una reforma constitucional para este tipo de trucos. Mira, yo mucho me temo. Que la constitución ha sido violada a lo largo de los últimos cuatro años de innumerables ocasiones. Entonces buscan la manera de pasarse o de va y pasearse la constitución, de pasarse por el forro, la constitución y dirán que estos sistemas, estos sistemas paralelos lo que permiten es la libertad de elegir de la gente. Pero atrás de esa libertad de elegir hay un concepto importante que es la ausencia de solidaridad. Y un sistema de pensiones tiene que ser solidario por concepto. Decía von Bismarck en el mismo siglo XIX, cuando existían todos estos capitalistas a ultranza en Alemania, les dijo vean, a veces es necesario un poco de socialismo para que pueda vivir el capitalismo. Y así es como les vendió el sistema de pensiones, como un sistema solidario, un sistema que garantice un ingreso para las personas mayores de 60 años, para las personas que han entregado la mejor parte de su vida al servicio de las ecuatorianas y los ecuatorianos. Entonces te digo este concepto porque al fin del día yo lo que veo es que están tratando de desmontar la solidaridad, que es uno de los principios que se garantizan en la seguridad social con este sistema paralelo. Sistema paralelo que iría encaminado a que los jóvenes probablemente se dejen encantar con estas famosas AFPs, que ya sabemos cuál es el resultado. Tenemos que regresar a hacer una especie de flashback a la década de los 80. A Chile les vendían lo mismo que nos van a vender hoy día aquí. Lo que ha pasado actualmente es que esa gente se ha jubilado con menos del salario básico y que hay una serie de personas que se quejan constantemente de las pensiones en Chile, más allá del subsidio o el apoyo que ha tenido que generar el Estado. Entonces no ha sido la solución a los problemas lo que sucedió en Chile y eso es lo que nos están trayendo. Entonces lo primero es este paralelismo y segundo veo que junto al paralelismo se habla también de que no, no, lo único que queremos es concesionar la administración del IES porque el IES es ineficiente. Atrás de esa concesión existe también la posibilidad de generar una privatización tapiñada. Entonces yo veo que los dos elementos que, por cierto, no constan en la Constitución explícitamente, pero implícitamente cuando te dice que no podrá privatizarse el sistema de seguridad social y si tú lo concesionas o si tú generas un sistema paralelo, tácitamente estás privatizando la seguridad social. Pero yo creo que son las herramientas que van a utilizar para bypasearse el sistema, para bypasearse la ley y que será la propuesta con la que vienen este grupo de economistas, digo yo trasnochados en el sentido de que en la década de los ochenta son los mismos actores. Basta leer la historia, vamos a encontrar los mismos actores que hoy pregonan un sistema de capitalización individual en la década de los ochenta pregonando lo mismo y llegaron a una década de los noventa a ser autoridades y vimos el desastre que se ocasionó en el tema financiero. Ahora han empezado ya con la ley, la famosa ley entre comillas de defensa de la dolarización, que es la ley de defensa del negocio de la banca privada. Y el segundo elemento que para ellos es importante y vital aquí es dónde están los ahorros de la población. En general, los sistemas de seguridad social, los sistemas de pensiones, son los sistemas en donde está el ahorro o el gran porcentaje del ahorro de la población. Estabas hablando de cuatro mil millones de dólares. En un momento en que la banca, no es cierto, no ha parado de fugar capitales. Hay un estudio del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central que habla, sin tomar en cuenta el dos mil veinte, que es un año peor todavía con la fuga de capitales, que solamente los doscientos y pico grupos monopólicos del país sacaron el equivalente al cuarenta por ciento del producto interno bruto. Estaríamos ahí inyectando no solamente la plata de las recaudaciones petroleras, las recaudaciones fiscales que está en la Reserva Monetaria Internacional y que ahora quedaría blindada para uso exclusivo de la banca privada, sino que además se le pondría los recursos, estos cuatro mil millones de dólares, del ahorro pensional de todo el sistema de pensiones del país. Imagínate lo que eso significa. Es que uno solo tiene que hilar fino para encontrar todo lo que está sobre la mesa en el debate al momento. Fíjate, la eliminación progresiva del ISD, lo cual va a permitir que más capitales salgan y que no necesariamente ingresen, porque acá te están vendiendo la historia de que ese es el impedimento o la barrera de ingreso. Yo no creo que haya un impedimento o barrera de ingreso. Lo que hay es un eufemismo para desmontar el impuesto a la salida de divisas. Pero en fin, ese es un elemento a tener en cuenta. Otro elemento es que no sé si han escuchado, pero el discurso es ya clarísimo en el sentido de que ¿por qué el IES tiene que invertir solo en papeles del Estado? Debería invertir más en el sector privado. Entonces te están diciendo que hay que comprar papeles. En el Ecuador la emisión de la bolsa de valores es todavía incipiente. Estamos hablando de unos cuatrocientos millones de dólares al año entre todo tipo de bonos. Los triple A, los doble A, los A, es decir, las empresas excelentes, las muy buenas, regulares, buenas, malas y también las pésimas. Entre toda la emisión hay cuatrocientos millones. En total, anualmente el IES tiene más de dos mil millones de dólares de los diferentes fondos. O sea, santía, reserva, pensiones, riesgos de trabajo, social campesino para invertir. Entonces, si tú, en el supuesto no consentido de que tú comprarías todos los papeles, los buenos y los basura, estarías comprando cuatrocientos millones. ¿Qué haces con el restante mil seiscientos? Te van a decir, ¿sabes qué? O vas a inflar los precios, ¿no? Exacto. Recuerda, cuando se tenía un mercado cautivo con el FEIREF, el precio de la deuda ecuatoriana en el mercado secundario estuvo por encima del cien por ciento. Es decir, que pagábamos mucho más de lo que teníamos que pagar en el mercado secundario, precisamente porque el mercado conocía que habían recursos atrapados, capturados, sin ninguna otra alternativa que comprar esos papeles. Entonces, yo creo que la distorsión que se generaría sería terrible. Una burbuja especulativa interna y más fuga de capitales al mismo tiempo, ¿no? Por supuesto, porque el segundo tema te van a decir, pero inclusive con esta burbuja en términos de precios de las acciones, no es suficiente la inversión del IIS. Tenemos que invertir afuera, porque afuera hay empresas que son gigantescas, que te dan mucha rentabilidad, la tecnología. Hablemos de todas estas redes, la red de donde estamos conectados ahora mismo y muchas otras. Hay que comprar esos papeles y van a empezar a comprar esos papeles fuera. Es decir, lo que tú decías, van a sacar los recursos de esos cuatro mil millones que son ahorro nacional para invertir en el país, generar desarrollo para el país. Lo van a sacar y cuando vengan las pérdidas, porque no siempre se gana en el mercado bursátil, porque los portafolios tienen un nivel de riesgo y tú conoces. Y ahí, claro, mientras más quieres ganar, más va a ser el riesgo que tienes que asumir. Entonces los portafolios van a ser riesgosos y cuando venga la época de pérdidas, ¿a quién le van a pasar las pérdidas? ¿Van a hacer lo mismo que en Chile? En México están haciendo lo mismo. Fíjate, México el año anterior ya dejó, o sea, ya acabó la época de las cotizaciones a las AFPs en este sistema de capitalización individual. Entonces, mientras ese sistema paralelo solamente significaba para los sectores bancarios financieros recibir las cotizaciones, no había ningún problema. El momento en que tocó empezar a pagar las pensiones, cuando ya las promociones, digamos, empezaron las primeras promociones de jubilados, que ya no eran responsabilidad del antiguo seguro social, sino que ya tenían que ser pagados, cubiertos por los fondos, por los fondos pensionales privatizados. Resulta ser que el promedio se llama el ingreso de transición, el promedio de ingreso de transición, o sea, del ingreso que tenías, que recibías como pensión en comparación al último, al último ingreso que tuviste como activo, era del 22 por ciento. O sea, de cada dólar que estabas ganando, te jubilas y empiezas a ganar el 22 por ciento. Entonces, ¿cuál es la tasa de reemplazo promedio en Ecuador? Justamente el indicador que tú estás hablando, el 95 por ciento en promedio es la tasa de reemplazo. De las más altas de la región. No es el seguro social, ¿no es cierto? Entonces, bajaríamos de un 95 por ciento a un 22 por ciento. Terrible. En Chile fue inclusive más baja la cuestión. Y permíteme que retone, tú diste un ejemplo muy importante en el 2008, porque estamos con una visión totalmente distorsionada de que el Ecuador no es seguro para invertir y que hay que invertir afuera, que afuera sí serían solamente inversiones rentables, sino además seguras. Ahorita el sistema financiero internacional está podrido, pero hasta los tuétanos. Por eso es importante recordar lo que pasó en el 2008. En el 2008, en efecto, las AFP chilenas empezaron a perder y para cubrir sus posiciones, para no quedar mal, porque ellos se mueven mucho con estos indicadores de desempeño financieros que son totalmente puro farfullas, diríamos nosotros, puro pantalla. Para cubrir sus posiciones exigieron que la superintendencia de AFP les aumente la cantidad, el porcentaje del fondo que podían sacarlo afuera. Bueno, solo en el 2008 subieron del 25 al 35 al 45 al 55 por ciento. Las pérdidas fueron de la mitad del capital social. Eso puede cualquiera de los oyentes meterse a la página web de la superintendencia de AFP de Chile y encontrar en diciembre del 2008 ese informe. Perdieron más de la mitad del capital social. ¿Y a quién le tocó cubrir eso? Al Estado chileno. Al Estado neoliberal chileno le tocó cubrir eso y es parte del desempeño tan triste que tuvo, por ejemplo, el gobierno de Bachelet, a pesar de las buenas intenciones que tenía, tuvo una restricción fiscal terrible, porque buena parte del presupuesto tenía que ir a subsidiar lo que las AFP privadas se fueron llevando, la plata de los fondos pensionales y el momento de pagar las pensiones a los jubilados ya bajo el sistema de capitalización individual, bajo el sistema privado, pues no llegaban ni al mínimo de decencia, inclusive dentro de los parámetros extremadamente neoliberales de Chile. Lo mismo está sucediendo ahorita en México y eso que todavía no se completa la situación porque el gobierno de López Obrador ha generado ciertos elementos de reactivación en la economía. En el caso del Ecuador estamos hablando de una economía además dolarizada. Si se sacan esos cuatro mil millones de dólares adicionalmente al flujo brutal de recursos que ha salido afuera, ¿qué dólares van a quedar internamente para pagar en la economía ecuatoriana, Víctor Hugo? Claro, ahí hay muchos elementos de análisis, sobre todo fíjate que esos cuatro mil millones son anuales. En 10 años serían 40 mil millones, en 30 años 120 mil millones de dólares fuera del ahorro de todas y todos los ecuatorianos. Entonces yo creo que hay elementos importantes, no solamente porque le haces bien al país con este ahorro, sino porque este ahorro ha generado la posibilidad de que muchas personas tengan una casa propia. Por ejemplo, el sueño de los afiliados de la década de los 80 y de los 90 fue que exista un banco, el banco del afiliado. Bueno, este se hace realidad en el 2010, empieza a funcionar en el 2011, genera más de cuatro mil millones de crédito, cuatro mil millones de dólares en crédito de vivienda e inclusive llega a tener un récord anual que lo tiene en el 2014 con mil doscientos ochenta millones de dólares colocados en vivienda. Más de cuatrocientas mil personas anualmente llegamos a tener una vivienda propia y digamos y digo llegamos porque yo en el 2013 pude beneficiarme de un crédito hipotecario. Lo estoy pagando a 20 años como la mayoría de la clase media puede llegar a tener una vivienda, pero estoy pagando un crédito que el sustituto de eso sería pagar un arriendo para nunca tener la vivienda. Entonces todo eso que se ha generado como ventaja para el afiliado ya no existiría porque van a preferir invertir en las grandes empresas en el extranjero. Los créditos quirografarios creo que todo el mundo ha tenido una emergencia y en las emergencias hemos tenido que acudir al crédito que te dan en 72 horas y sin garante. ¿Quién te da en 72 horas y sin garante? Solo el IES, porque el IES entrega tu crédito quirografario teniendo como colaterales tu fondo de cesantía y si tienes eventualmente ahorrado el fondo de reserva también, pero te ha dado los recursos, ha generado liquidez a la economía y además nosotros hemos pagado cierto interés por esos créditos, interés que fluctúa. No está, por ejemplo, en el caso de los hipotecarios me parece que está entre el 6 y el 11 por ciento. En el caso de los quirografarios del promedio está alrededor del 11 por ciento más o menos, pero han sido ventajas para el afiliado y han sido también ventajas para la seguridad social, para el sistema, para capitalizar. Este es un punto que yo creo que vale la pena tomar muy en cuenta, Víctor Hugo, porque sobre todo la audiencia más joven, que no conoce de este asunto, no se habrá enterado que durante mucho tiempo, precisamente por parte de estos mismos economistas ortodoxos que ahora están, ellos verdaderamente se trasnochan para ver cómo le hincan el diente al seguro social. Durante mucho tiempo intentaron privatizarlo como no pudieron, hicieron todo lo posible por debilitarlo y durante un buen tiempo el seguro social no hizo préstamos. Yo recuerdo que fue en el 2007-2008 que hicimos los estudios para que se regrese a los préstamos hipotecarios, a los préstamos quirografarios que habían estado suspendidos precisamente por aquellos que querían debilitar. Eso significaba que el lucro cesante que tenían los fondos pensionales durante más de una década que el IES no estuvo haciendo préstamos fue enorme y ese es parte del hueco que se va arrastrando en términos actuariales, es decir, para las futuras promociones de jubilados, el hueco que tenemos viene más bien de esa falta de inversión que se hizo durante más de una década por una agenda muy sesgada que tenía precisamente el interés de decir bueno, todo lo público es un desastre y vean lo pésimo que le fue, pero esa situación ahora puede ser empeorada porque no solamente que no tendríamos los intereses, sino que vamos a perder el santo y la limosna, vamos a perder los intereses y el principal, porque todo eso se va a ir afuera, se van a invertir. Vean lo que ha pasado con el tema de los bitcoins, no es cierto, vean lo que está pasando con el tema de los mismos bancos, las operaciones de reporto, los credit default swaps, es decir, tenemos ejemplos pero permanentes en todo lado, no solamente en Estados Unidos, estamos hablando de Europa, estamos hablando del sudeste asiático, han habido a cada momento experiencias catastróficas en los que se pierde el santo y la limosna. Entonces es muy importante lo que estás planteando ahorita, ¿qué es lo que podría plantearse también en términos de hacer más eficiente dentro del actual sistema de seguridad social el manejo de los fondos pensionales para garantizar estos canales de redistribución del ingreso que permitan que los ingresos se conviertan en inversión, en generación de empleo, de tecnología, de más productividad en el país, Víctor. Ojo, Pedro, con todo lo que dices, porque aquí hay una serie de herramientas que no es que estamos solo hablando desde la teoría, ya en la práctica, y tú lo has dicho, hemos visto cómo pasó México, pasó Chile, con varias quiebras de empresas a nivel internacional que afectaron su sistema de pensiones. Entonces esto no es la teoría, esto no es lo que nos imaginamos que puede suceder, esto es simplemente ver lo que ha ocurrido en los países de la región y cuando veas esos problemas en los países de la región, yo creo que tú debes, si tienes un sistema sólido, además un sistema al que están buscando volver varios países, porque el sistema de ahorro y reparto ahora en Chile se dan cuenta que era un buen sistema. En México piensan que es un buen sistema, en Colombia están pensando que también es un buen sistema. Entonces nosotros, que tenemos ese sistema, estamos pensando en cambiarnos al de capitalización individual. No tiene lógica, no tiene sentido lo que se está intentando proponer en el Ecuador. Pero como tú dices, yo creo que aquí hay unos elementos importantes, porque varias de las personas que nos escuchan puede pesar que entonces nosotros estamos completamente de acuerdo con el actual funcionamiento del IES. Y indudablemente yo creo que las instituciones pueden tener procesos de reforma, procesos de que permitan generar una mejor salud en términos administrativos. Siempre hay espacio para mejorar, siempre los seres humanos mejoramos, las instituciones como el IES que están hechas por seres humanos están llamadas a mejorar, a ser más eficientes. Podemos pensar en estas reformas paramétricas, de cómo tomamos en cuenta más imposiciones, de cómo tomamos en cuenta el tema de la esperanza de vida de las personas, de la tasa de reemplazo. Por ejemplo, que tú mencionabas hace un momento y en el Ecuador existe una de las tasas de reemplazo más altas, si no la más alta de la región. Entonces seguramente estos temas hay que tenerlos en cuenta para mejorar todo lo que sería la estructura de nuestro esquema de pensiones. Pero además hay muchos economistas que han salido a decir de esta tendencia que tú dices, que se trasnochan y en efecto se trasnochan y creo que cometen errores por eso en los discursos. Y entonces salen a decir ahora que es que el Estado le subsidia al IES del 40%, entonces el Estado es también del IES. No, señores, hay que decirles del Estado, el IES nació en la década de los 30 con la misión Kemmerer que llega al Ecuador, el gobierno de Isidro Ayora, cuando se institucionaliza algunos temas, la Contraloría, el mismo Banco Central, y ahí surge la caja de pensiones. Esta caja de pensiones deja de ser sostenible más o menos en 1935 y ya para la década de los 40 viene el gobierno de Arroyo del Río y le dicen, ¿sabe qué? No se pueden pagar las pensiones porque han hecho un mal cálculo en los primeros 10 años. El porcentaje que aportaban las personas era muy poco y ahora no se puede pagar. Entonces contratan un grupo de actuarios, un checoslovaco, un chileno precisamente y un ecuatoriano. Y entre los tres se ponen de acuerdo y dicen, la única manera de que sea sostenible es con un tercer aporte, empleado, empleador y el tercer aporte, que sea el Estado, que aportaría 4 de cada 10 dólares de pensiones. Y entonces desde la década de los 40 se pagó ininterrumpidamente hasta el 2015 y hubo una interrupción entre 2015 y 2018. Fue nuevamente por la Corte Constitucional revertido el tema y se sigue pagando en 2019 y 2020. Se sigue pagando entre comillas porque en 2019 se pagó el 26%, no el 40% y en el 2020 igual se ha pagado solo una parte y en el 2021 no se ha pagado nada todavía de ese 40%. Pero lo que yo digo y lo que yo sostengo y justamente estoy estoy por publicar un libro que el libro se llama en realidad solidaridad entre signos de interrogación, solidaridad, porque hay mucha gente que piensa que solidaridad es entregar una funda de caramelos en Navidad o que piensan que solidaridad es entregar una moneda a alguien que está pidiendo en alguna esquina. No, solidaridad es aportar para un sistema en donde todos podamos tener un beneficio cuando nos jubilemos, en donde sin importar tu raza, color, piel, grupo etario, nivel social, nivel de ingresos, puedas acudir a un hospital y lo mismo te toque al lado de una persona que tiene mucho dinero o poco dinero. Eso es solidaridad. No hay sistema más solidario que la seguridad social. Entonces de ahí sale el nombre del libro Solidaridad y lo que y lo que te cuenta es te dice empleo, juventud, empleo, emprendimiento y pensar un nuevo sistema de pensiones para el Ecuador. Y en este nuevo sistema de pensiones de ahorro y reparto con beneficio definido, es decir, cuidando el concepto. Lo que creemos es que hay muchos temas que se pueden tomar en cuenta para mejorar las jubilaciones y dentro de ese esquema, manteniendo esas herramientas, por ejemplo, las tres S que le llamo yo en el libro, las tres S de la seguridad social, que es solidaridad, sostenibilidad y suficiencia. Solidaridad entendido como que la mayor cantidad de ecuatorianos aportemos y que exista este beneficio compartido entre todos. Es decir, este sentarnos a la mesa y todos poder compartir lo que tenemos. El que tiene más comparte más, el que tiene menos lo hará en menor medida, pero al final todos nos jubilamos y todos tenemos acceso a jubilaciones dignas. Y claro, el que más tiene tendrá un techo en la jubilación, porque así tiene que ser un sistema solidario, pero también el que menos tiene podrá acceder por lo menos a un salario básico, por ejemplo. Entonces, claro, tienes un sistema solidario, tienes un sistema que tiene que garantizar la suficiencia. Claro, un sistema que garantice la suficiencia en las pensiones, es decir, que las personas que se jubilan por lo menos puedan acceder a la canasta básica, a la canasta vital, que puedan vivir dignamente. Es la suficiencia en las pensiones y lo que tú dices, la sostenibilidad financiera. Y la sostenibilidad financiera tiene que ir encaminada a que los ahorros de los actuales activos sean bien invertidos en un portafolio en el mismo país, garantizando rentabilidades, poniéndonos de acuerdo. Podemos hablar de un gran acuerdo, parecido a lo que hubo en España en su momento con el acuerdo de Toledo. El acuerdo de Toledo es un acuerdo generado por los diferentes movimientos políticos, sociales y por personas intergeneracionales de diferentes generaciones para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones por 40 años. Entonces, nosotros podríamos pensar en un gran acuerdo por la seguridad social. Y por último, si se quiere que el Estado no aporte el 40%, porque eso se va a ver como subsidio, digo yo, existen maneras sustitutas de generar esos ingresos. Pongo solo dos ejemplos. Son ejemplos. Todo esto hay que discutirlo, evidentemente, ampliamente. Pero un ejemplo podría ser, por ejemplo, el hecho de que el 20,6% que aportamos vaya a la cobertura solo de cuatro seguros. Del de pensiones, del de riesgos de trabajo, del de desempleo, del seguro social campesino. Y el seguro de salud quede en responsabilidad del Estado. Pero antes de pasar a eso, Víctor Hugo, me parece que es importante señalar, no dejar pasar el hecho de que ahorita ya hay una deuda del Estado con el IES. Y en todo caso, si hay reformas legales, serían a partir de la reforma al futuro. Pero hay una deuda anterior. ¿En cuánto está ahorita la deuda? Que están alrededor de unos 14 mil millones. 14 mil millones la deuda, de los cuales más o menos. Hay cosas que podría plantearse en lugar de cómo están ahorita nadando los tiburones alrededor del Banco del Pacífico. Por ejemplo, debería el Estado pensar muy, muy seriamente en entregar el Banco del Pacífico como parte del pago de la deuda que tiene con los afiliados. Porque con el Banco del Pacífico, en buenas manos, con el sistema operativo del Banco del Pacífico, los recursos del IES, podríamos tener un mecanismo muy ágil de inyección de liquidez, de inyección de crédito en el sector productivo. No en el sector consumo, no en la especulación como es la presa favorita, digamos, de los bancos comerciales, sino buscar verdaderamente aquellas inversiones necesarias para reactivar la economía del país y para además estar en el proceso de transición de esta revolución científica y tecnológica. Algunos llaman de la revolución industrial 4.0. Yo creo que ya tendríamos que hablar de la 6.0. Pero en todo caso, yo creo que es muy importante ponernos a pensar estratégicamente cuáles son las necesidades que van a resolver a futuro los horizontes estratégicos del país y no solamente pensar en el bolsillo de unos cuantos banqueros. Yo creo que habría que ponerse a pensar qué opinas tú de la posibilidad, por ejemplo, de que el BIES pueda ser reforzado, por ejemplo, con la infraestructura, la capacidad operativa de un Banco del Pacífico y que podamos el país enterarnos de qué mismo van a pasar con los activos del Estado. Porque hoy por hoy, de manera inconstitucional, de manera ilegal, se mantiene una reserva, se lo mantiene como secreto de Estado. ¿A quién se vende y a cuánto se vende el Banco del Pacífico? ¿Cuál es tu comentario, Víctor? Pedro, yo estoy convencido de que cuando existe voluntad política van a encontrar los mecanismos para poder pagar esta deuda de 14 mil millones. Y como tú dices, uno de los mecanismos viables, plausibles, factibles, solidarios, sería la entrega del Banco del Pacífico a los afiliados. Todos los afiliados estaríamos dispuestos a tener nuestro dinero en ese banco, que ya sería el banco nuestro, el banco de los afiliados, un banco de primer piso con capacidad de captar y colocar recursos, es decir, con capacidad de hacer una verdadera intermediación financiera y con un músculo de inversión muy fuerte, que sería el BIES, que serían estos fondos de inversión que tenemos a través de las pensiones, a través de la cesantía, a través del fondo de reserva y que permitirían dinamizar la economía. Como tú dices, se puede poner ciertos segmentos de crédito y a esos segmentos darles prioridad. Hay muchas posibilidades, pero a mí me parece que, por ejemplo, el tema del Banco del Pacífico sería un tema magnífico, sería un tema que cumpliría con el anhelo de los afiliados, pero además le daría verdadera sostenibilidad al IES. Entonces, si están pensando en el IES, si de verdad hay voluntad política por transformar la institución, una de las herramientas podría ser la entrega del Banco del Pacífico como parte de pago. Y esa sería, como yo te digo, una herramienta vital en el proceso de transformación de la institución como un intermediador financiero muchísimo más potente a nivel del Ecuador, inclusive con capacidad de generar política contracíclica, porque hay muchos bancos que en tiempos de crisis lo que hacen es dar un paso al costado. Acá podríamos tener un gran capital. Lo que han hecho es, al contrario, ha sido procíclico, han hecho un credit crunch, ¿no es cierto?, un boicot a la capacidad de préstamo que tenían los bancos y han sacado esa plata para afuera, ¿no? Al contrario, necesitamos un mecanismo que permita invertir localmente. Completamente de acuerdo. Y después, como yo te decía, todo esto se puede complementar con voluntad política. Si no quieren aportar el 40%, no aporten, pero háganse cargo de lo que dice la Constitución, un servicio de salud universal y gratuito, bueno. Y nosotros, con el 20,6% que aportamos, nos vamos a hacer cargo del sistema de pensiones. Digo nosotros porque soy un afiliado más y porque considero que todos debemos proteger la seguridad social, entenderla, protegerla, defenderla. Detallemos ese tema, Víctor Hugo, porque yo creo que es importante que la ciudadanía esté pendiente de lo que está sucediendo. Las políticas económicas de los últimos cuatro años han provocado una depresión en el país. Estamos año tras año con una caída del Producto Interno Bruto, del ingreso global de la nación, y eso significa menos empleo. Obviamente, si hay menos empleo, estamos borrando con el codo lo que hicimos con la mano. Es decir, durante... Entre 2008 y 2012, creo, se duplicó el número de afiliados, por tanto, el número de aportantes en el sistema de seguridad social. Ahora, al contrario, han ido desapareciendo los aportantes. No porque lo quieran, sino porque están en el desempleo, no tienen con qué aportar, por un lado. Por otro lado, tenemos en el tema de los préstamos el hecho de que yo me endeudé cuando tenía empleo, pero si ya me mandan sacando, ahora no tengo con qué pagar. Entonces, esta situación está debilitando la situación, está debilitando el balance del banco del Vies. Entonces, ¿cómo crees tú que se podría plantear una alternativa que verdaderamente proteja el tema este que yo te quería insistir dentro de las tres veces que tú planteabas, el tema de la sostenibilidad? Esto de aquí no es un tema exclusivo, enconchado al sistema de seguro social, sino que tiene que ver con las condiciones integrales de la economía ecuatoriana. ¿Cómo hacemos para sostener un sistema de seguridad social si vamos a continuar con la depresión, si vamos a continuar con la fuga de capitales, si vamos a terminar con más desempleados, con banqueros multimillonarios comprándose equipos de fútbol y bancos en el exterior, mientras aquí en el Ecuador nos siguen fusilando con tasas de interés y con comisiones cada vez más altas? ¿Cómo crees tú que podría plantearse un esquema de sostenibilidad para los fondos pensionales, pero también para los otros cuatro fondos de seguro que tenemos en el IIS? Mira, varios temas sobre esto que tú planteas. Primero decir que entre 1930 y el 2006, en toda la historia del IIS, llegó a generarse un millón y medio de afiliados. Y hay mucha gente que habla de que se aprovechó el primer boom petrolero. Bueno, el libro que les comento trae un análisis de correlación que te muestra que los años que mejor se aprovechó el crecimiento económico fue entre el 2005 y el 2010 y entre el 2010 y el 2015, porque lo vi, lo mido en quinquenis. Esos son los años que mejor se aprovechó en el sentido de generar mayor afiliación a la seguridad social. ¿Por qué? Porque entre el 2007 y el 2017 se duplica el número de afiliados. Es decir, todo lo que se había hecho en la historia del IIS entre 1930 y el 2006, que fue un millón y medio de afiliados, entre el 2007 y el 2017 se duplica. Eso significa más ingresos. Significa un flujo de ingresos importantísimo, que justamente es uno de los pilares de la sostenibilidad del esquema, ¿no? Por supuesto, es que estos economistas que hablamos que se pasan la noche pensando en cómo destruir solo ven el un lado del balance, ven el lado de los gastos y ven cómo reducir, cómo mochar gastos, cómo eliminar, cómo reducir pensiones. Nosotros vemos más amplio, vemos el lado de los ingresos. Y dices, en el ingreso, fíjate, si logras duplicar el número de afiliados, evidentemente la sostenibilidad financiera mejora. Y si tenemos más o menos 8 millones de personas en la PEA y de eso lograríamos que en este gobierno, por ejemplo, en los próximos cuatro años, subiera el número de afiliados a 5 millones. No te estoy diciendo a toda la PEA, te estoy diciendo que subamos de 3 a 5 millones. Eso implica mayor liquidez, eso implica mayor sostenibilidad financiera, eso implica posibilidad de apalancamiento. Y si a eso le sumas el Banco del Pacífico como un generador de intermediación y entrega de créditos específicos, hay hablas de política contracíclica, pero para todo esto se necesita voluntad política, para todo esto se necesita un Estado pensando en salir de la crisis. Y este Estado que piensa en salir de la crisis es un Estado que en primera instancia debe garantizar el empleo a los ecuatorianos. Para garantizar el empleo, digo yo, lo primero, que la mayor cantidad de gente esté vacunada, ojalá en el menor tiempo posible. Y después, si tienes que pagar parte del salario de los empleados privados para de esa manera garantizar un empleo, tendrás que hacerlo. Eso lo hizo Keynes en los 30 en Estados Unidos. No nos estamos inventando el agua tibia, lo que estamos diciendo es la propuesta que en muchos otros países ya se ha hecho actualmente, no solo en los 30 con John Keynes en Estados Unidos, ya actualmente también hay varios países que están en el mismo esquema para fortalecer el tema de generación de empleo digno con afiliación a la seguridad social. Entonces, el gobierno tiene un reto en estos próximos cuatro años, el gobierno electo, y ese reto tiene que ver con generar empleo digno, tiene que ver con afiliación a la seguridad social, tiene que ver con políticas contracíclicas en la primera parte, tiene que ver con vacunación, y todo esto está atado a un buen sistema de seguridad social. No podemos, no podemos como ecuatorianos dejar que el principal patrimonio que tenemos que es la seguridad social se vea mermado en sus intereses sociales, en sus intereses solidarios por beneficiar intereses individuales. Ahí existen una serie de herramientas que pueden utilizarse. Estamos de los intereses individuales, discúlpame que te corte porque ya yo tengo todavía dos preguntas más pendientes y ya se nos está acabando el tiempo. Respecto a esto de los intereses individuales, ¿cómo ves tú el hecho de que en medio de una situación de dificultades de pago de la mayoría de los que han pedido un préstamo del IES, en medio de esta situación en que está cayendo el préstamo, los préstamos en general del sistema financiero y de manera muy particular la demanda de crédito para el IES por la situación económica del país, que hayan subido las tasas de interés, ¿en qué va a beneficiar esto la situación? Al contrario, yo creo que esto está ahorcando a los que han pedido préstamos del IES y no van a generar otras alternativas que permitan justamente la redinamización de la economía. ¿No estará detrás de esto también un interés de generar, de generar, de eliminar esa competencia sana que estaba haciendo el IES frente a los préstamos de la banca privada para permitir, en consonancia con la ley mal llamada de defensa de la dolarización, el que las tasas de interés suban a los cielos? ¿Será el interés privado de unos cuantos banqueros el que nuevamente ha marcado la política del IES en detrimento de la sostenibilidad del IES y por tanto de los intereses de los afiliados, Víctor Hugo? Por supuesto, ahí tal vez voy a ser muy duro en la frase que utilice, pero simplemente esto es parte de la ignominia del Carim de América, es decir, aquel que ha gobernado estos cuatro años basado en un esquema del sistema financiero privado y que llegó al gobierno con la ayuda del pueblo. Entonces, yo ahí veo simplemente el deseo de un grupo de poderosos que han aupado al poder para tratar de generar primero este tipo de incentivos que tú dices y segundo también prestigiar a la institución. dicen ahí en algunos memes que publican normalmente nunca espero nada de ti, pero aún así consigues defraudarme y eso es lo que yo siento con este gobierno. No espero nada del gobierno, pero siempre consigue algo peor. Entonces, ya uno dice, bueno, faltan pocos días, me voy a aguantar y resulta que suben las tasas hipotecarias de los créditos hasta 90 mil dólares en una acción sin sentido, en una acción ilógica, en una acción procíclica, en una acción abusiva con respecto a los afiliados que son los dueños de la seguridad social, en una acción que afecta además a la economía en su conjunto, al mismo sector de la construcción. Entonces, yo pienso que ahí hay mucha insolencia al momento de tomar este tipo de decisiones o que probablemente están corrigiendo errores del pasado. Seguramente cuando destinaron la política a esta pública de vivienda, pensaron en el IES como un dinamizador, no se dieron cuenta que se puede pensar así, pero hay que tener un equilibrio en la rentabilidad promedio ponderada y ojo que en estos años y están calladitos, nadie dice nada, pero en estos años se ha entregado muchísimo más dinero que en la época del expresidente Correa desde el IES hacia el sector público. Nadie ha dicho nada de esto, pero si tú entras a revisar las cifras ves que se ha entregado mucho más dinero, mucho más deuda pública de la seguridad social. No digo que esto esté mal, lo que digo es que nadie lo critica ahora que lo hacen ellos, pero cuando lo hicieron los otros o cuando lo hicimos los otros, ahí estaba mal y ahí era seguramente titular de muchos medios en el más media. Entonces, yo sí siento que ahí hay un deseo aopado, primero de favorecer ciertos intereses, pero adicionalmente un deseo de desprestigiar la imagen de la seguridad social y decir, mira, esto te hace la seguridad social, te sube los intereses cuando más necesitas. Entonces, tú estás de acuerdo con esa seguridad social, nosotros te ofrecemos esto nuevo y que la gente se vaya desmotivando. Yo creo que son una serie. Pero además de la desmotivación te va inmediatamente va a empeorar indicadores como la cartera vencida, es decir, si tú más o menos estabas teniendo muchas dificultades de ya para pagar el préstamo que tenías, el rato que suben las tasas de interés, pues vas a estar ahorcado. Entonces, vas a tener una cartera, una cartera que se va a empeorar muy rápidamente, lo cual te perjudica en términos de provisiones en los bancos, tú sabes, y finalmente te afecta el estado de pérdidas de ganancias. Y hay que tener cuidado además con el riesgo sistémico y con la cláusula de riesgo sistémico que tiene la llamada, la mal llamada Ley de Defensa de la Dolarización plantea justamente eso. Indicadores como esto generan un ambiente de tensión en el sistema financiero que plantearía la posibilidad de que nuevamente el Estado ecuatoriano vuelva a entregar miles de millones de dólares a los banqueros privados, banqueros multimillonarios en Miami o en España y bancos quebrados ecuatorianos que pierden los ahorros de toda su vida nuevamente aquí en el Ecuador, Víctor Hugo. Ahora no se salvan ni los fondos pensionales. ¿Cómo van a quedar las cosas? El tema es muy complejo. Yo creo que el tema merece primero entender la seguridad social. Creo que este tipo de charlas deben llegar a la ciudadanía en el sentido de formarnos en un ABC de la seguridad social, en un ABC básico de entenderla, porque tú no vas a defender algo que no entiendes. Tienes que entender cuáles son los beneficios del sistema de reparto, cuáles son las experiencias internacionales que hay en el lado opuesto y de esa manera y de esa manera con la conciencia social estoy convencido de que se va a repetir lo de la década de los 90 cuando ya el Ecuador le dijo en consulta popular no señores, no estamos de acuerdo con que se privatice el IES, no estamos de acuerdo con las cuentas individuales y entonces hoy día retoma fuerza ese sueño de muchos o de unos pocos que va en contra del beneficio de muchos, ese sueño de un grupo que lo que buscan es privatizar las utilidades y socializar las pérdidas. Yo creo que para despedirnos para despedirnos yo desde que me acuerdo cuando recién entré al Banco Central a mediados de los años 80 año tras año hacíamos reuniones de estudios de la situación del Seguro Social y venían los informes diciendo nos fregamos 1985 no dura un año más el Seguro Social que está quebrado los cálculos actuales muestran que no dura 1986 no dura un año más el Seguro Social que estamos quebrados 1987 no dura un año más el Seguro Social bueno y lo cierto es que estamos hasta ahora acá en condiciones en las que se ha podido duplicar el número de beneficiarios del Seguro Social el reciente informe del Banco Mundial aupado por economistas como de la Torre como Pozo y los que han estado durante tanto tiempo pendientes de ver cómo se entregan los recursos pensionales al sistema bancario y sobre todo al exterior plantean nuevamente un escenario catastrófico de tu estudio de ese análisis ¿qué rescatarías? ¿qué crees tú que vale la pena mencionar ya para despedirnos Víctor Hugo? del análisis del Banco Mundial muy poco la verdad que es un análisis que únicamente se basa en ingresos y gastos es un análisis completamente sesgado es un análisis que no considera otro tipo de cálculos que se han hecho en los últimos dos años cálculos actuariales contratados por la Seguridad Social cálculos de la Organización Internacional del Trabajo que dan cuenta de que el IES sin reformas en el supuesto que no se hiciera nada tendría hasta el 2035 2040 para pagar pensiones entonces este es un cálculo sesgado es un cálculo con criterio simplemente demagógico digo yo con un criterio político económico de tratar de vender una idea que no es cierta una idea de que el IES supuestamente estaría quebrado instituciones serias como la OIT los mismos estudios actuariales que lo ha hecho gente privado da cuenta de que el IES sin reformas aguantaría hasta el 2040 con reformas podemos aguantar hasta el 2070 hasta el 2100 ¿por qué? porque generalmente los seguros van a necesitar reformas reformas cada 20 30 años entonces la reforma que hagamos actualmente servirá seguramente hasta el 2040 hasta el 2045 y ahí habrá que volver a reformar el sistema de pensiones que tenemos pero es un sistema que bien manejado que guardando los recursos necesarios que inclusive con la ausencia del Estado en ese aporte del 40% si se buscan otros mecanismos de generación de ingresos puede sobrevivir con solvencia con sostenibilidad con suficiencia pero sobre todo Pedro y me parece que esta es la palabra clave para entender la solidaridad con solidaridad con solidaridad con esta palabra te agradezco muchísimo Víctor Hugo yo creo que ha sido una horita muy muy esclarecedora para nuestra audiencia ojalá este tipo de criterios estén siendo tomados en cuenta en el debate en la discusión en la formación de criterios sobre todo para las nuevas generaciones a que no se dejen atrapar por los cantos de sirena por eso creíamos acá en hilando fino era importantísimo el tener a voces como las tuyas para que nos ayuden a tener herramientas de análisis elementos de juicio que no nos hagan meter la pata de manera gravísima porque esto también significaría un punto sin retorno en la situación estructural del país de nuevo muchísimas gracias Víctor Hugo por tu presencia acá felicidades con tu nuevo libro y a los compañeros que nos están oyendo nos volvemos a ver misma hora mismo canal el próximo miércoles para discutir sobre el tema de la deuda externa muchísimas gracias a todos muy gentiles a los del equipo de hoja de ruta también a luego grito ¡Gracias!